¿Qué onda gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Minecraft Atlantis, donde nos quedamos, estábamos construyendo la super casa de Freya, pero les tengo una pequeña sorpresa. Ya limpié toda esta área y se me hace que esta sería una muy buena parte para poner la pared de Atlantis. Como que quiero poner algo allá, o sea, de que cuando lleguen aquí los ciudadanos de Atlantis puedan ver algo por allá, quizás un barco sumergido en el agua, o un submarino, o un octopus, no sé exactamente, un tiburón, una ballena, no sé, no sé qué quiero poner, pero sí quiero poner algo por ahí. Y todavía no terminamos la casa de Freya. Realmente no sé qué hacer con la casa de Freya. Se supone que es Freya, este, Rainbow de, sí, Aurora Boreal, que me pusieron en los comentarios, gracias por poner en los comentarios, Aurora Boreal, Boreal. Sí, este sí, entonces, según yo estos son los colores, pero como que no se ve que parezca de Freya. Sí, entonces, este, no sé exactamente cómo le voy a hacer. Ah, sí, aquí va a haber una puerta, sí, 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 me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Es que, sí, es la semana después del torneo de lanzamiento de Smite, entonces tengo mucho de no grabar. Estoy viendo a ver cómo voy a hacer esto. Igual le puedo poner que sea todo blanco esta parte de aquí. Que sea todo blanco, sí, sí, sí. Al cabo como que ya ni siquiera se va a ver, sí, sí, sí. Así, muy bien. Ajá, ahí va a haber una puerta, muy bien. Ajá. Y el techo, el techo, el techo puede ser rosa, blanco, rosa, blanco, rosa. Y luego por acá también va a ser rosa, blanco, rosa, blanco, rosa. ¿Ah? Más o menos, más o menos. Quiero pensar, quiero pensar que sí, pero al mismo tiempo no sé qué diantres. Igual el techo puede ser de vidrio, quizás. Igual el techo lo podemos hacer de vidrio. ¿De qué color diantres hago el techo? Blanco, blanco, morado. Sí, sí, no se ve tan mal, digo, dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe, creo que se ve decente. Ok, ok, tengo que hacer antorchas y tengo que hacer una puerta. A ver, tengo conmigo... No, no tengo diantres. 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 A ver. ¡Vacasura! Se me ha olvidado que existías, vacasura. Ay, vacasura, qué lindo. Hablando de vacasura, ya está promocionando Smite ahorita. Ahorita pueden comprar la skin de Fister Bunny en Smite. Listo. Este, muy bien. ¿Qué iba a decir? Sí. Sí. Entonces, a ver, vamos a agarrar este porque voy a poner vidrio y necesito... coal. Necesito coal. ¿Dónde está...? ¿Dónde tengo coal? ¡Vacasura! Con cuidado, vacasura, no te vayas a perder. No sé si... Debo de tener coal por acá. ¿Acaso ya no tengo coal? La base. ¡Ay, Jorge! ¡Jorge! 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 Necesitas, necesitas aprender límites, Jorge. ¿Qué estás viendo, Jorge? No tiene, no tiene mucha ciencia. Es una puerta, la abres, caminas, la cierras. ¿Por qué...? ¿Por qué...? ¿Por qué me estás viendo así, Jorge? ¿Qué...? Ah, ok. ¿Quieres que te diga qué bellos son tus ojos dorados? ¿Jorge? ¿Quieres que te diga que te ves estupendo bajo la luz de estas antorchas, Jorge? Ah, ya lo pensé, lo pensé. ¿Cómo que se volteó? ¡No, no, no! ¡Es mi opinión! ¡Ahí está! ¡Ajá! ¡Lo sabía, Jorge! ¡Lo sabía! ¡Parpadeaste, Jorge! ¡Parpadeaste! ¿Se agarró las...? Oh, sí, 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 lo agarré, ok. Vamos a hacer antorchas. Ok, ¡pup! Ahí está, antorchas, muy bien. Necesitamos un par de antorchas. ¿Qué más iba a hacer? ¿Qué más iba a hacer? Ah, el vidrio, el vidrio. Tengo que poner el vidrio, tengo que poner el vidrio. ¿Por qué no puedo caminar? No, ahí está. Y con caminar me refiero a correr. Correr, muy bien. Freya, te vamos a poner un techito de vidrio, un techo de vidrio que te da... así que súper mega lindo y chubidubis, para que todos tengan envidia, porque luces. Entonces así tú vas a poder ver las luces, Freya, con tu techo. Estupendo y magnífico. Mira, puedes ver las luces, Freya. La luna y después el sol, Freya. Ok, necesito un crafting table. Un crafting table. No tengo un crafting table por aquí. Acá está. Ya decía yo que tenía ahí un crafting table por aquí. Ah, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a poner una puerta. Así, muy bien, muy linda. Perfecto, muchas gracias. ¿Y qué más dije que iba a poner? Ah, necesito otra puerta, ¿verdad? Porque van a ser dos puertas. Sí, 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 sí. Completamente. Ahí está. Dos puertas. Vamos a poner la puerta número uno aquí. Y la puerta número dos aquí. Ándale, mira si funciona, jabraja. Perfecto, muy bien. Y tengo algo que comer porque tengo hambre, sí. ¡Nam, niam, niam, niam! ¡Nam, niam, 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 niam! Me gusta tu casa, Freya. Está estupenda y magnífica. Espero que también te guste. Gracias. Ok, vamos acá a agarrar... ¡Dafú! 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 ¡No! ¡Vacasura! ¡Corre, Vacasura! ¡Vacasura, no te preocupes, yo te salvaré, Vacasura! Como diantres expuneó un lobo en Atlantis. ¿Qué estás haciendo aquí en Atlantis? Tú no eres bien recibido. ¡Vulcan! 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 ¡Oh, cielo santo! ¡Vulcan! ¡Te necesito, Vulcan! ¿What the fuck? ¡Vulcan! ¡Vulcan! Creo que te vamos a tener que dejar libre para que rescates a todos. Pero estás bien alto, dude. No te puedo sacar de aquí, dude. ¡Dafú, Vulcan! ¡Dafú! ¿Por qué estás tan grande, Vulcan? Estás muy alto, Vulcan. Tienes que poder salir de la casa, Vulcan. Ok. ¿Qué iba a hacer? Ah, se me olvidó. Ah, sí. Los palitos. No tengo más palitos. Júrenlo que no tengo más palitos. ¿What? 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 No tengo más palitos, ok. Entonces vamos a tener que hacer palitos aquí. Muy bien. ¡Pup! Está. Mitad. ¡Pup! Muy bien. Vamos a hacer... Un par de... ¡Pup! Con seis. Vamos a hacer más en caso de que necesitemos... ¡Pum! Está. Con diez. Yo creo que con diez es más que suficiente. Chan, cheren, chen, chen, cheren. ¿Por qué exponen los obos y endermans aquí? ¿Por qué dientes están esponeando enemigos aquí? Vacasura, mata al enderman. Vacasura, tienes que matar al enderman, Vacasura. ¡Vacasura, yo te elijo! Ok, necesitamos el... ¿Dónde está el spawn? Villager. ¿Cao? ¿Dónde está el villager? ¿Por acá? Villager, ahí está. ¿Qué quieres? ¡Nos digas! Aunque igual lo puedo... Es que... No, tiene que tener... Tiene que tener... Tiene que tener... Tiene que tener, sí. Y tu puerta de aquí... Lo siento, tu puerta es nada más adorno, ok. Gracias. Tu puerta, no más es adorno, muy bien. ¡Pum! Hola Freya, bienvenida, gracias. Bienvenida Freya, espero que te diviertas Freya, gracias. Bienvenida Atlantis, paga tus impuestos. Si no pagas tus impuestos, te metes en problemas, entonces realmente sugiero que pagues tus impuestos. Gracias, gracias. Está muy bien. Ok, ahora. También dijimos que íbamos a hacer la casa de Geb. Vamos a hacer la casa de Geb. La casa de Geb tiene que ser con... Hola, vacasura. Con tierra y con hojas, ¿vale? Sí. Va a ser con tierra y con hojas. A ver, déjame tirar este de aquí que no... Vamos a cerrar esto ya. Muy bien, perfecto. Muy bien, gracias. Adelante. Y los amantes se han ido. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Dónde podrán estar? Ok, vamos a dejar esto aquí. ¡Pup! Y ¡pup! Y ¡pup! Y ¡pup! Ahí está. Ah, esta también no lo necesitamos ahorita. ¿Qué más? Ah, iba a hacer... Iba a usar estas. Necesito también tierra. Necesito mucha tierra. En este tengo mucha... Ahí está. Tierra. Podemos usar este. Este mossstone. Que se llama muy chubidubis. Y... Estos. Necesito más de esos, como quiera. Ah, ¿dónde están los shears? ¿Dónde? Aquí están. Shears. Ok. Bueno, vamos a... Vamos a el mundo de arriba. Y vamos a cortar arbolitos. Y con árboles me refiero a las hojas. Gracias. ¡Miu! Dije... ¡Miu! Ahí está. Jorge, necesitas muerte, Jorge. Por favor. Gracias. Dame estos también. Dame, dame. Dame, dame. Dame, dame. Ahí está. Muy bien. Ok. Necesitamos hojas. La casa de Gev. Mira todos los arbolitos que nos faltaban cortar. What? Corta este. Muchas gracias. Corta este. Muchas gracias. Dame este de aquí. Aquí. Gracias. Ok. Ahora sí. Dame este. Shears. De todos los pedacillos de madera sobrantes. What? Gracias. Muy bien. Vamos a agarrar también esto de acá. Estupendo. Magnífico. Se me van a acabar los shears. Y ya se me acabaron. Muy bien. No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. Muy bien. Vamos con esto. Se corta este aquí. Muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Lindo. Ok. Regresamos a la casa. ¡Ajá! ¡Tiburro sin! ¡Uah! ¡Oh! Ese es Anur. ¡Ja, ja, ja! A ver. Vamos a ver. ¿Tengo comida por aquí o algo que esté haciendo? Ah, mira. Esta sí es comida. Gracias. Guacala. Es una rata. Y uy. Estilo Juegos del Hambre. ¿Deje más cosas por aquí? Creo que no. ¿Este? No. ¿Este? No. ¿Este? No. ¿Qué bueno? ¡Te escuché, huevito! Enderman. Es de día, Enderman. Creo que no debes de estar aquí, Enderman. No sé por qué decidiste hacer esto a tu casa. No sé por qué decidiste hacerla a tu casa, pero... ¿Sabes qué? Te voy a tener que matar porque... No quiero que me quiten mis bloques. Gracias. Pégame el naraguán, dale. Pégame. Pégame. Te reto. Te reto. Guau. Guau. Solito se está pegando tratando de matarme. Escuchen que de repente... Uuuh. Ven. Solito. ¿Dónde quedaste? ¿Ya te moriste? No. ¿Tú no te mueres? No. No sé dónde de antres estás, eh. ¿Eh? ¿Dónde apareció? Te fu... ¿Dónde apareció? Me asustó rana Pensé que era el Enderman Se huyó tratándole de pegar a rana Hola Freya Ok, muy bien, la casa de Geb Geb, ¿dónde ponemos tu casa? Aquí, ¿verdad? Porque Hades iba a ser ahí Vamos a ponerte aquí la casa, Geb A ver Tu casa va a ser de tierrita De moss Y de estas cosas Y de estas Igual y el piso Que sea De este material Este material va a ser el piso Así muy padre Muy chubidubis Ajá, ajá Muy lindo Ajá Por acá, sí, muy bien Sí, sí Vamos a hacer una puerta o dos puertas Una puerta o dos puertas Dos puertas Que sean dos puertas Muy bien ¿Creen que pueda cambiar todo el piso A que se vea de moss? Sí Vamos a ver si se puede Espero alcanzar Tengo 19 bloques 19 bloques La super mina que está allá abajo Ok, a ver Vamos a poner esto Pup, 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 pup Pup, 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 pup Pup, 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 pup Pup, pup, pup Pup, 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 pup Ok No me alcanza Juro que me va a faltar Una piedrita Me va a faltar una piedra No Dime Bueno, Grimmings Como quieren Lo tengo que pausar Muchísimas gracias Por ver este video Espero lo hayan disfrutado No se les olvide De darle like Y favorito Si es que les gustó Y denle click En la anotación A la derecha Para que vean El siguiente episodio Los quiero muchísimo Bye